El Charlotte del Glano es un edificio que ha sido construido con la más alta tecnología en el mercado. Su piel de vidrio, totalmente con marcos aluminizados de última generación, nos permite tener una vista espectacular a nuestra ciudad de posadas, pero también nos permite una vista sensacional que es nuestro grandioso río Paraná. Sus terminaciones son finas, en porcelanato, en mármol, lo que nos va a permitir disfrutar totalmente de los amenities que tiene este edificio. Te invito a que los recorramos, las áreas de esparcimiento te van a sorprender y está en el centro de la ciudad.